Dos temas que tratar en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Bueno, pues sale definitivamente el nombre de Juan Ramón Gómez Díaz en todo este entramado de la narrativa de la lucha contra la corrupción. Pero de repente, como que Jenny Berenice y Wilson Camacho han olvidado algo. Y nosotros en un análisis que vamos a hacer, se lo vamos a recordar. Bueno, ya ustedes vieron la señal de la L que hizo Charlie Mariotti, el secretario general del PLD en una celebración. Algo que tiene a Danilo Medina muy inquieto, pero más aún lo tiene inquieto y preocupado la ausencia de Francisco Domínguez Brito en la rueda de prensa del domingo. A la cual, por cierto, tampoco asistió Margarita Cedeño. Miren, decir o más bien armar todo un reperpero porque Juan Ramón Gómez Díaz invirtió 50 millones de pesos en la campaña del año 2016, digamos la campaña reeleccionista de Danilo Medina. Y pintar eso como una acción unilateral es desconocer el panorama político de República Dominicana. Pero esa ignorancia no es tal cosa. Es más bien, digamos, una selección de elementos. Y lo digo porque todos sabemos en este país que no es verdad que Juan Ramón Gómez Díaz, que es un empresario, que es enemigo de correr riesgo. Tanto que se puede afirmar que a pesar de ser un hombre que a simple vista se ve como muy valiente o una persona que no baraja pleito con nadie, recordemos que tuvo la osadía de enfrentarse a Major League Baseball en una demanda de millones de dólares, no de pesos. Pero es ese mismo Juan Ramón Gómez Díaz al que no le gusta enfrentarse al poder. No le gusta ser opositor de un gobierno. Y para curarse en salud, Juan Ramón Gómez Díaz siempre, al igual que todos los grandes empresarios de este país, siempre pone huevos en todas las canastas. No es verdad que en el año 2016, Juan Ramón Gómez Díaz solamente invirtió 50 millones de pesos en la campaña de Danilo Medina. Como tampoco es verdad que en el 2020, si luego sale que invirtió dinero en Gonzalo Castillo, él no lo hizo en el PRM, en Luis Abinader, sabiendo las grandes posibilidades que tenía Abinader de ganar. Ese no es el proceder de Gómez Díaz. Ese no es el proceder de los empresarios dominicanos. Señores, pero estamos hablando de que de cara a las pasadas elecciones, aquí dos grandes empresarios dijeron, mira, manito, yo voy a apoyar a Gonzalo Castillo y tú vas a apoyar a Luis Abinader. Si gana Luis, ya tú sabes lo que hay. Y si gana Gonzalo, pues como quiera, pues guisamos. Así es como se manejan los empresarios. Ningún capataz de empresa en República Dominicana va a cometer ese acto de estupidez de darle dinero a un solo candidato, porque eso lo expone a que si gana el opuesto, pues entonces tendrá que pasarse cuatro u ocho años siendo visto como un enemigo del gobierno. Juan Ramón Gómez Díaz no invirtió dinero solamente en Danilo Medina. Tienen que hablar del PRM en el 16 y tienen que hablar del PRM en el 20 si quieren que eso sea creíble, sobre todo cuando se está hablando de la posibilidad de allanar telemicro. Oigan bien, no se trata de ir a la casa de Juan Ramón Gómez Díaz, no. De allanar telemicro, las instalaciones de telemicro en la independencia. Pero si ellos quieren que esto sea creíble, es como estoy planteando. Juan Ramón Gómez Díaz no le dio dinero solo al PLD. Así que tienen que aparecer los millones de pesos que le dio al PRM en el 16 y que le dio también en el año 2020. De lo contrario, a mí hay que explicarme cómo es que Juan Ramón Gómez Díaz, ese mismo empresario que invirtió 50 millones en Danilo Medina, se ve beneficiado en este gobierno con una obra que, si no me falla la memoria, es la construcción del malecón de Nagua. Que dicen por ahí, ojo, el dato no lo tengo avalado, pero dicen por ahí que es una obra que cuesta alrededor de 2 mil millones de pesos. Dato no confirmado. Preciso esto, repito. Dato no confirmado. Es lo que se dice. Ahora, esa obra la ganó Juan Ramón Gómez Díaz. Y hay que preguntarse si la ganó por amor al arte o si no fue parte de esos amarres políticos que se hacen en campaña. Tenemos que ser bobos, tenemos que ser ingenuos para pensar que Juan Ramón Gómez Díaz, hombre que es enemigo del riesgo, se va a echar a un candidato que tenía grandes posibilidades, no tanto en el 16, sino en el 20, ¿no? De ser el presidente. Porque por alguna razón, y ahí es donde viene, digamos, el tema de suprimir fechas. Bueno, él aportó en el 16, pero si aportó en el 16, no aportó en el 20. Claro que aportó. Pero ¿a quién le aportó? Bueno, al candidato del danilismo. Y también con toda probabilidad le aportó dinero al PRM. Porque no me digan ustedes a mí que si el PRM le aceptó dinero, sabiendo o no, pero le aceptó dinero a elementos del bajo mundo, varios, que están extraditados, no le iba a coger dinero entonces a Gómez Díaz. Aquí, al tocar esta tecla de Juan Ramón Gómez Díaz, es donde comienza a exponerse qué tan independiente es la justicia de Luis Abinader y digamos qué tan objetiva es esa narrativa. Y teníamos que ser nosotros, desde esta plataforma, que tocáramos esa tecla, porque aquí hemos enfrentado a Danilo Medina, a Luis Abinader, a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández. Y en este caso, no nos cuadra que nos vengan a decir ahora que Juan Ramón Gómez Díaz solo aportó 50 millones a Danilo Medina en la campaña del año 2016. Que por cierto, hay que, no sé si decir revelar, pero queda claro que ese dato, de ese aporte de Juan Ramón Gómez Díaz, es evidente que surge fruto de las delaciones que hizo Francisco Pagán, porque si se fijan en lo que se revela, Francisco Pagán tenía dominio total de esa operación y era figura clave para que esos 50 millones en dos partidas llegasen a las manos de la maquinaria reeleccionista de aquel entonces presidente Danilo Medina. La diáspora dominicana se mantiene enterrada de lo que ocurre aquí y viceversa, la de aquí a allá a través de www.controlandoelegido.com con Eddie Olivo a la cabeza el principal diario informativo de los dominicanos en la diáspora en New York www.controlandoelegido.com Ser solar es la solución definitiva a la hora de contar con energía eléctrica a través de la instalación de paneles fotovoltaicos expertos en eso acá en República Dominicana también en Colombia y en California llama ahora mismo una sola inversión una solución para toda la vida ser solar número en pantalla lo tienes ahí llama Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque los medicamentos están un 20% de descuento porque está abierta de lunes a domingo y porque se expande por toda República Dominicana Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos parece ser que Abel Martínez fue el único que cayó en la trampa de cara a la rueda de prensa que hizo el partido de la liberación dominicana el pasado domingo en la mañana al expandirse por todo el país el fuerte rumor de que se le iban a tirar al expresidente Danilo Medina en su morada y que se lo iban a llevar preso ahí ustedes vieron a Abel pero no vieron a Margarita y no vieron a Francisco Domínguez Grito Abel Martínez no debió asistir a esa rueda de prensa porque tanto Abel como Francisco Domínguez Grito tienen que pasar por un proceso de imagen pública en el cual la gente pueda apreciar un distanciamiento de Danilo Medina porque este último está agotando un proceso de retirada forzosa y cuando se dan ese tipo de cosas las personas que se ven acorraladas tienden a llevarse consigo todo lo que pueden en este caso estamos hablando de los dos sospechosos habituales de siempre Abel Martínez o Francisco Domínguez Grito pero por qué no fue Francisco Domínguez Grito bueno pues por la misma razón que no fue Margarita el danilismo no con premeditación y elevosía a sabiendas de lo que acabo de explicar le pide a Margarita que no vaya que se invente algo pero que no se aparezca por ahí porque ellos son conscientes de que a su candidata no le favorece que la gente le relacione directamente con Danilo Medina Francisco Domínguez Grito es inteligente lee la situación y no hace acto de presencia porque su figura allí no era conveniente para su imagen y eso a Danilo Medina tengo la información digamos preliminar no confirmada en buen dominicano eso lo encojo aquello ver que Francisco Domínguez Grito no cayó en esa trampa ver su ausencia le confirma oigan bien le confirma al expresidente Medina que Francisco Domínguez Grito ya no se va a prestar en lo más mínimo oigan bien en lo más mínimo hacer un títere del danilismo y eso es un elemento es una variable que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la ecuación de poder que está viviendo el partido de la liberación dominicana algunos dijeron por ejemplo que esa señal que hizo Charly Mariotti fue un asunto espontáneo que se le escapó lo traicionó la costumbre pero no señores Charly Mariotti por más que él hable en defensa de Danilo es un individuo que Francisco Javier García y Monchi Fadun le impusieron a Danilo cuando en una reunión le dijeron si tú quieres ser presidente del partido tú no puedes tener tu secretario general tienes que ceder así que olvídate de mi chara y es así como surge la figura de Charly Mariotti Francisco Domínguez Brito no cayó en la trampa Abel Martínez sí y tendrá que pagar por ello su presencia ahí no me sorprendería a mí saber luego que le quitó varios puntos en encuestas por hacerse bien hecho por parte de Francisco Domínguez Brito en no caer en ese gancho así como el mismo danilismo le dijo a Margarita que no fuera porque no convenía que se expusiera en dicho encuentro donde se estaba hablando de corrupción donde el PLD por lo visto se vio obligado a admitir que los que estaban ya tenían hechas y más que sospechas pero que lo que les molestó a ellos fue que se mencionase el nombre en particular de Danilo Medina ella no fue porque no convenía al candidato ahora querían que fuera Francisco Domínguez Brito pero bueno fue Abel querían fusilarlos a nivel de imagen a ellos dos y dejar a Margarita por allá arriba totalmente inmaculada impóluta no quemamos estos dos y laupamos a ella en su ausencia para que comience a brillar pero al menos uno de ellos que en este caso fue Francisco Domínguez Brito se dio cuenta de la jugada ojo yo no digo que en el futuro Abel Martínez no aprenda no ya él este error que estoy señalando él lo asumirá todavía quedan dos años señores año y medio o quizás un año para definir quién será el candidato del PLD y ahí hay tiempo de sobra para que él pueda reponerse de este golpe que le acaba de propiciar el danilato estamos del lunes a viernes no lunes a domingo contigo dos cortes en el canal principal uno en el canal secundario estamos también en radio en donde se cae el show de 5 a 6 de la tarde por la roca 91.7 y donde más estamos en Terradar 3.0 nuestro canal internacional y para todo aquel que quiere que esto se mantenga que esto perdure esto es un llamado especial ¿no? a quienes han estado desde el día cero o a quienes han descubierto la agradable para ellos sorpresa de este proyecto hemos habilitado nuestro Patreon para que todo aquel que quiera que esto siga mejorando y que perdure haga sus aportes con lo que quiera y cuando quiera aquí dejo el link debajo de la descripción de este video para que accedan gracias de antemano también a la gente que se suscribe que activa la campanita y que comparte esos contenidos para que otros conozcan de Impolíticamente Correcto de Terradar 3.0 del otro canal de Aneo Di Santos y de Donde Se Cae El Show que es el programa de radio que se transmite por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde gracias a todos Aneo Di Santos